En los primeros cinco días de noviembre, 38 personas han sido asesinadas en Michoacán. El sector empresarial de la entidad se queja de Raúl Morón. Le tendré los detalles. Accidente automovilístico cobra la vida de varias personas prácticamente en la salida a Uruapan. Y en los deportes le tendré los nombres de los ganadores del premio estatal al mérito deportivo. Va a decir que cuáles buenas noches con estas notas, prácticamente 40 personas ejecutadas en los primeros cinco días del mes de noviembre aquí en Michoacán. Esa es la realidad que desafortunadamente estamos viviendo aquí en la entidad. Soy Enrique Alcázar, les saludo con gusto en este martes 5 de noviembre de 2019. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal de Cuadratín, del Face de Cuadratín en cualquier parte del mundo. Ya saben, son bienvenidos sus saludos, sus comentarios, los recordatorios. Esos yo los guardo para mí solito. Todo lo demás sí lo comentamos con muchísimo gusto. Y vamos a entrar de lleno a las noticias porque son prácticamente 40 las personas que han sido asesinadas en diferentes puntos de la entidad en los últimos cuatro, cinco días. Esto en un conteo periodístico de la agencia de noticias Cuadratín. La cifra, obvio, es mayor. En los primeros cinco días de noviembre, como le digo, hace el recuento mi compañera Cecilia Sierra, se ha confirmado la muerte de 38 personas en hechos violentos. Los crímenes se han concentrado en 13 municipios. ¿Cuáles son esos municipios violentos? Uruapan, Zamora, Morelia, Tangancícuaro, Tarímbaro, Tingüindín, Chilchota, Jacona, Puruándiro, Ario de Rosales, Tacámbaro, Ixtlán y Tocumbo. Entre los asesinatos destacan la muerte de cuatro mujeres en Zamora, Cuicho del Canje, Uruapan y Tangancícuaro. Tres de ellos por aparente arma de fuego y cuyo móvil del crimen ya investiga la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Hacemos un repaso. Estas imágenes son de apenas el fin de semana. Estas imágenes son de cinco personas atribilladas afuera de la plaza de Toros, La Macarena, en la ciudad de Uruapan. Pero hacemos el repaso. El viernes por la mañana localizaron el cadáver de Mario G. sobre la carretera Los Reyes Patamban en Tangancícuaro. En Zamora, Colonia Altamira, atribillaron a Jorge Adrián, alias La Rana. Cuatro personas fueron asesinadas en el barrio de Cristo Rey, en Tingüindín. Después de estar desaparecidos, fueron encontrados muertos dos hombres en Chilchota, en una huerta de aguacate. En una brecha que comunica a Jacona con Zamora, se localizó el cadáver también de una persona con un llamado narcomensaje. En Tarímbaro, en el fraccionamiento, o en las calles aledañas al fraccionamiento de las espigas, asesinaron a un hombre y le prendieron fuego. En Tacámbaro, mataron a un motociclista. El día dos, casi para terminar el día, privaron de la vida a una persona en el libramiento Jacona Jiquilpan. Con un mensaje, también localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en la colonia Arboledas de Zamora. El domingo, el primer homicidio de Uruapan fue un ataque automovilista en la calle Gimnasio, en la colonia Granjas de Bellavista. Horas después, las imágenes que veíamos en la plaza de Toros La Macarena, en el exterior del inmueble, en la carretera Los Reyes Cotija, y así puedo continuar con la nota. Una pareja también fue baleada en la colonia Jacinto López de Zamora, otro más en Puruándiro, en la calle Prolongación Manuel Villelonjín, en la calle Ignacio Zaragoza de Uruapan, un comerciante, y los hechos, los ilícitos, como le digo, en Jacona, en Uruapan Lombardía, en Zamora, otro más en Zamora, otro en Ixtlán, en Puruándiro, en la colonia Quirindabara, en Tangancícuaro, en Acuizio, hoy en Morelia, en La Soledad, en la autopista de Occidente, en fin, desafortunadamente el número crece hasta sumar 38. Tan solo en las últimas horas, cuatro mujeres. Una de ellas fue reportada o estaba reportada como desaparecida. Ayer avisó al filo de las 4 o 5 de la tarde que salía a comprar pan a no regresar. Por la noche, sus familiares presentaron la denuncia respectiva, se activó la alerta y hoy fue encontrada. Sí, mira, ese es el cuadro que nos encontramos hoy aquí en el estado de Michoacán. Y como le digo, es un recuento de mi compañera Cecilia Sierra. Hay otros casos que se han tenido también conocimiento. Esto es lo que nosotros tan solo hemos publicado aquí a través de este espacio informativo. Un encontronazo acabó con la vida de varias personas. Al menos cuatro personas muertas y varias lesionadas dejó un accidente registrado la tarde de este martes sobre la autopista Siglo XXI, a escasos kilómetros de la caseta de peaje de San Ángel. Las víctimas son jornaleros. El percance se registró a las 15.10 sobre el tramo Uruapan-Pátzcuaro. Se conoció que en dirección a Uruapan circulaba una camioneta pick-up, en la que se trasladaban al menos 12 cortadores de aguacate. Fue al llegar al kilómetro 88 que el conductor presuntamente invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un trailer. Y tras el encontronazo, ambas unidades se proyectaron a un desnivel donde ardieron en llamas. Como consecuencia del impacto, los jornaleros que viajaban en la batea de la camioneta salieron disparados por los aires y cayeron en la cinta asfáltica, siendo algunos de ellos arrollados por otro trailer que circulaba por la zona. La circulación fue interrumpida en dicho tramo carretero. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. Bueno, el propio Julio César Aguirre, con información oficial, confirma, precisa, que son dos personas las fallecidas en este accidente en el que estamos observando, con nueve personas lesionadas. Dos fallecidos, nueve lesionados en la autopista siglo XXI. El accidente se registró en el cual participaron dos trailers y una camioneta. Se registró al filo de las tres y mea en la tarde. La camioneta transportaba a una cuadrilla de cortadores de aguacate. Se dijo que esta unidad, la camioneta, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un trailer mismo que se proyectó un desnivel y es el que finalmente ardió en llamas. Normalistas de Michoacán mantienen en su poder varios vehículos de transporte público. El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Israel Patrón Reyes, informó que son cinco los autobuses que mantienen en su poder los normalistas y una camioneta de lácteos. En entrevista, Patrón Reyes señaló que desde ayer se montó una mesa de negociación entre normalistas y las autoridades educativas. Sí, miren, en efecto tenemos conocimiento que las vías del tren han sido bloqueadas con algunas piedras. Sabemos que están presentes los normalistas egresados, quienes están exigiéndole a la Federación las plazas automáticas. Como ustedes saben, es un esquema que se ha venido desarrollando últimamente, donde el Estado y la Federación están coordinados. Entendemos el nuevo esquema educativo, donde ellos están buscando el pase automático a las plazas, a las plazas docentes en efecto, y estamos en espera de que la autoridad federal pueda terminar el rumbo o el camino o la ruta que deberán seguir los alumnos egresados para que sean beneficiados con estas plazas. En efecto tenemos conocimiento que traen en su poder algunos autobuses, que evidentemente no son propiedad de ellos. Tengo entendido que seis autobuses son los que tienen retenidos, y había un camión o una camioneta de Danone en la que originalmente habían sustraído sus mercancías. Sin embargo, en espera de que pronto pueda concluir los acuerdos y que sean de vuelta las unidades. Creo que la Federación sí está interviniendo. Yo espero que pronto puedan tomar acuerdos con los normalistas para que ellos tomen los acuerdos necesarios y en su caso se les otorguen o no, según los procedimientos que correspondan para las plazas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Gracias por sus saludos, por sus comentarios aquí a través del Face de Cuadratín. Nos dice José Beltrán, nos envía saludos y nos narra una historia, pero al último no me queda claro cuál fue el desenlace de la misma. También me están comentando que algunas imágenes de las que estamos presentando son del mes pasado, que son de archivo. Dicen, son imágenes de archivo, no son actualizadas. Efectivamente, para ilustrar, para apoyar las notas, ocasionalmente se utilizan estos materiales. Precisamente por eso también les colocamos la leyenda de que son de archivo. Empresarios de Morelia se quejan del presidente municipal Raúl Moro. Empresarios en Morelia enfrentan acoso, arrogancia y prepotencia de parte de funcionarios del Ayuntamiento Capitalino, denunció Agustín Arriaga Díez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, ante lo que el sector no descarta la implementación de medidas legales, incluso ante instancias internacionales. Acompañado por representantes de cámaras y organizaciones pertenecientes a la CCM, Agustín Arriaga refirió que en particular los malos modos que han experimentado comerciantes establecidos en la capital michoacana proceden de Humberto Arronis Reyes, secretario del Ayuntamiento y personal de esta dependencia. Es Arronis, en efecto, y se dice secretario del Ayuntamiento, agregó que el Consejo cuenta con instrumentos legales para su presentación ante instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entidades supranacionales, debido a que Morelia dispone de reconocimientos internacionales como Patrimonio de la Humanidad, que pueden verse en riesgo por la proliferación del ambulantaje. Ya hay quienes se sienten en el próximo presidente, o están entre ellos, ya candidateándose o haciendo equipos de estos tratamientos, cuando no va ni siquiera un, bueno, ya tienen un año, un poquito más, y ya están pensando en la que sigue, primero que se pongan a trabajar actualmente en lo que están haciendo. Y la otra cosa, sí sería falta de oficio político, porque vemos que el presidente los instruye, les ordena, que arreglen muchos de estos temas, y repito, pasan semanas y meses y no se hace nada. Y luego vemos que es parte de la molestia, los comentarios a los que hago mención de nuestros visitantes en las redes sociales, ¿verdad? Hablando de Morelia, una ciudad que huele a orines, es una ciudad desorganizada, cosas así, pues ya es el momento, entonces, pues, ahora sí que nos hagan caso. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. La Federación de Charros habla sobre las condiciones que se viven en Michoacán. El presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Leonardo Dávila Salinas, señaló categórico que el problema de la inseguridad no es solo privativo de Michoacán, sino que es un fenómeno que se presenta en todo el país. Durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer los pormenores del 75 Encuentro Nacional Charro, Dávila Salinas señaló que el evento será un mensaje a todo el país y a ser extranjero de que Michoacán puede ser visitado sin ningún problema. La verdad, la situación que se está viviendo en el país en general, pues, es un tema delicado. Digo, no estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de todo el país. Es un tema que nos tiene en alerta todos, definitivamente. Yo te puedo comentar que Michoacán no es la excepción definitiva, pero yo te comento que las vueltas que hemos estado aquí, los comentarios de las gentes vino, no sé si les comenté por ahí, señor gobernador, se me hace que a ti, sí, querónimo, vino una familia de allá de nuestra zona, estuvieron en Michoacán, hicieron un recorrido en todos los pueblos, iban encantados, y estamos hablando del tema de la seguridad, pero este es un gran mensaje con esto que estás mandando, estás mandando un mensaje a todo el país y al extranjero, si me explico, más allá del país internacionalmente, porque este campeonato se difunde en las plataformas digitales y llega a todas partes, es una gran cantidad de gente la que se ha integrado ahorita en este consejo directivo, estamos sembrando para cosechar. Con información de Juan Pacheco, imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Los organizadores del Congreso Nacional Charro confían en buenos resultados. Con una asistencia aproximada de 120 mil personas que generarán una derrama económica cercana a los 800 millones de pesos, el 75 Congreso Nacional Charro superará con creces al reciente concluido premio de Fórmula 1, efectuado en la Ciudad de México, donde, según los datos de la Secretaría de Turismo Federal, se logró una derrama de 266 millones de pesos. Tras anunciar el magno evento, el gobernador Silvano Urioles afirmó que Michoacán ratificará su posición de una entidad tranquila, que paso a paso ha logrado recuperar la confianza de los visitantes. Acompañado por la Federación Nacional de Charros, el mandatario aprovechó para anunciar un proyecto que relance a la charrería como una actividad a desarrollar en Michoacán, y no solo quede el Congreso Nacional como un evento aislado. Con ello, entonces, se corona Michoacán ahora con el inicio de esta importante actividad, de este importante evento, en donde se espera una afluencia muy importante, como ya dije, de todo el país y de estados vecinos del sur de los Estados Unidos, y eso nos permite consolidar a Michoacán como un gran destino turístico y cultural del país. En los eventos que llevamos ya, tenemos una derrama económica que supera los 500 millones de pesos, solo en estos últimos días del Festival de Cine, de Noche de Muertos, de la Cana Sintra, y demás, una derrama económica muy importante para el Estado. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin. Autorizan a los presidentes municipales de Michoacán solicitar adelantos del FEIS. Las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que los ayuntamientos puedan contratar adelantos de las participaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. De acuerdo con la iniciativa, los municipios podrán contratar financieramente a tasa fija en los ejercicios fiscales 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, así como disponer los mismos a más tardar el 30 de junio de 2020, y podrán negociar con el banco acreedor los términos y condiciones de los financiamientos que individualmente decidan contratar. Arturo Gómez, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, informó que son 14 municipios los que han presentado al Congreso del Estado la carta de intención para contratar esos adelantos, que pueden ser hasta del 25% de las participaciones a recibir en lo que resta del trienio. De esos 14 ayuntamientos, únicamente seis han presentado el Acta del Cabildo autorizando la contratación y solo tres la opinión favorable referente a la fiscalización que otorga la Auditoría Superior de Michoacán. El legislador del Partido Acción Nacional, por el Distrito de Zacapú, informó que recibir los adelantos en una sola administración tiene un costo de 7.5%, cantidad que consideró buena por las ventajas que tiene. Explicó que por su experiencia como presidente municipal de Tangancícuaro, sabe que los incrementos en el cemento y la varilla para realizar una obra son hasta del 30%, por lo que el 7.5% es un riesgo favorable para los alcaldes que quieren realizar obra pública. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Con Jaripeo y Banda van a amenizar el festejo ganadero en la Monumental de Morelia. Jaripeos, 20 toros, exposición de caballos, potrillos, grupos musicales y más enmarcan las actividades en Morelia para conmemorar cinco años de la instauración y auge de la ganadería de la zona del municipio de Lagunillas. Ariel Barriga, dueño de Rancho Barriga, se dijo entusiasmado en encabezar y organizar esta celebración en la que habrá variedad de espectáculos propios de los jaripeos. Estamos festejando cinco años de que la ganadería se fundó aquí en la población de Lagunillas, muy cerca de aquí, y estamos amenizando el evento por motivos del quinto aniversario. El 10 de noviembre en la Monumental de Morelia. El 10 de noviembre, ¿en qué hora de usted está? Estamos empezando el evento alrededor de, yo creo, abrimos puertas a las 2 de la tarde y empezamos el evento 4 de la tarde en punto. ¿Y ahí es toda la tarde? Y ahí es toda la tarde, yo creo, vamos a tener mínimo 8 horas de festejo. Tenemos para la gente de Tierra Caliente, Beto y sus Canarios, tenemos una banda que viene del Estado de México que ya por aquí a los alrededores de Michoacán se ha consolidado como una de las mejores, que es Banda La Fregona. Y tenemos para finalizar una banda que andó mucho tiempo con Joan Sebastián que se llama Brisas de la Carbonera. Los costos de los boletos varían, pues actualmente está una preventa a 160 pesos, que es para los primeros 2 mil boletos y que están por concluirse. Posteriormente será a 190 pesos y el día del evento tendrá un costo de 220 pesos. Cada año nos estuvimos festejando en la Monumental y este año no puede ser la excepción, ya que es una de las plazas en jaripeyera, jaripeyeramente hablando, es una de las plazas que se considera que es la número uno de México en el mundo del jaripeo, ranchero mexicano, que es lo que nosotros nos dedicamos. 12 mil personas, 12 mil y probablemente pues saturada, saturada, porque se le meten 2 mil abajo, 2 mil hasta arriba y 10 mil en la parte del medio, entonces estamos hablando de 14 mil personas que le caben cómodamente ahí a la Monumental de Morelia. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Todo listo para el Festival Internacional de Órgano en Morelia. Este miércoles inicia la fiesta cultural más antigua de América, el Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, y en su edición 53 destacará por la presencia femenina. Como ya es tradición, tendrá como sede principal la majestuosa Catedral de la capital michoacana, que alberga a uno de los instrumentos monumentales más importantes y apreciados de la escena organística, pues data del año de 1905. Entonces mañana tenemos una conjugación muy buena en la que se presentan cuatro mujeres como solistas, en este caso tenemos una organista de Eslovaquia, también contamos con la participación de una directora de orquesta rusa y de una soprano neoyorquina americana. Y complementamos con una organista moreliana, entonces también es importante recalcar que apoyar el talento local. El concierto inaugural se llevará a cabo en punto de las 20 horas y contará también con la presencia de la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán y del Coro de Madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Tenemos artistas de primer nivel y aparte ando fomentando también esta parte de darle el valor más a las mujeres. Creo que se lo merecen en todos los aspectos. Tener cuatro mujeres como solistas en este concierto inaugural yo creo que es algo inédito en los 53 años que llega el festival y pues creo que va a ser un concierto para no olvidar. El acceso a las galas será de manera gratuita, pero el pase de entrada es obligatorio. Los interesados podrán conseguirlos en las oficinas del FIMO ubicadas en el Boulevard García de León 1775 en la colonia Chapultepec Sur. Del 6 al 13 de noviembre el Festival de Órgano de Morelia ofrecerá una selección especial que promete acercar al público con la música clásica, sacra y tradicional. La programación puede consultarse en www.festivaldeorganodemorelia.org. Te cambia mucho la perspectiva escuchar algo de música clásica que lo escuches adentro del catedral porque creo que la acústica y el órgano son muy diferentes. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Vamos con Salvador Chava Chávez, hoja por hoja, la lectura de escultura. ¿Qué tal amigos de Cuadratín y de lectura de escultura? Mi nombre es Salvador Chávez y como cada semana, como todos los martes, te voy a dar esta muy buena recomendación. Agradecemos a Editorial Selectora por habernos enviado este material, Un Mundo Ideal de Héctor González. Esto es Hoja por Hoja, no le cambies. Comenzamos. Hoy hablaremos de un libro de Héctor González, Un Mundo Ideal. Esta es una novela. Quizá la democracia como la conocemos tendría que llegar a su fin. Una propuesta polémica, una idea que pudiera hacerse realidad. Un Mundo Ideal es una novela de amor en tiempos difíciles y convulsiones por cambios políticos y sociales de un país ideal en el que los habitantes son calificados de acuerdo a su comportamiento. En ese país los votos no valen lo mismo para todos. Los ciudadanos no valen lo mismo. No es una cuestión de dinero o de poder político. Se trata de los valores. ¿Acaso sería un estado ideal para cualquier país? Sin duda, Mundo Ideal es una novela que cuestiona el frágil y a veces injusto sistema democrático. Una propuesta narrativa que mira con otros lentes y que nos hará pensar sobre todo en el poder de los ciudadanos. Un libro que deberíamos empezar a leer. ¿Qué te pareció esta recomendación literaria? La verdad está muy buena. Recuerda que puedes conseguirlo, este libro y otros tantos más, con librerías Hidalgo. Nos vemos la siguiente semana. Te recuerdo mi nombre, Salvador Chávez. Pasa por nuestras redes sociales. Si algo te gusta, por favor, compártelo. Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerda, que vemos las armas por los libros. Hasta la próxima. ¡Vámonos a los deportes! El Leganés hizo oficial la contratación de Javier Aguirre para lo que resta de la temporada. El entrenador azteca llega en relevo de Mauricio Peregrino, quien decidió de forma unilateral renunciar al cargo del sotanero de la Liga de España. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán abrió las inscripciones para participar en la onceava carrera atlética Camina Trota o Corre de 5 kilómetros, para la cual se esperan 2.500 participantes. El recorrido se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre en punto de las 8 horas, teniendo como salida y meta el Teatro Estelarinda de Morelia, con dirección a la Fuente de las Tarascas, en donde se retornará siguiendo la misma trayectoria de regreso. Una temporada de récords para Carlos Vela en la MLS fue más que suficiente para que el delantero mexicano de Los Ángeles Fútbol Club sea proclamado como el jugador más valioso de la Liga. Quedan dos fechas por disputarse en el Apertura 2019, ya con Santos clasificado, mientras que Necaxa, Querétaro, Tigres y América, todos con 28 puntos y León con 27 virtualmente ya están en la fiesta grande. Sin embargo, quedan dos fechas por disputarse en el Apertura 2019, ya con Santos clasificado, mientras que Necaxa, Querétaro, Tigres y América, todos con 28 puntos y León con 27 virtualmente, ya están en la fiesta grande. Sin embargo, la pelea por los dos boletos que quedan abiertos están al alcance de hasta nueve equipos, que a excepción del Atlas, aún tienen dos partidos por delante, ya que los zorros descansan en la jornada 18 y necesitan de un milagro para lograr la clasificación. El presidente del Nápoles, Aurelio Di Laurentiis, ordenó al técnico Carlo Ancelotti concentrar al equipo hasta el domingo para aumentar el rendimiento después de tres partidos sin victorias en la serie A. Ya nos vamos por su atención, muchas gracias, soy Enrique Alcázar, pásenla bien, mañana 7 de la mañana, Noticias UM de Radio Nicolaita, recuerden que también nos pueden seguir a través de internet, nada más es cosa de ponerle ahí Radio Nicolaita, le da clic al aire y ahí estamos a la orden. Que descansen.